Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video de Roblox Y estamos aquí en Bambi's Walls Si como pueden decir, es Louis, tenés una nueva skin Y no muchachos, esta es la skin que me permite tener el juego Podría ser esta muchacha o podría transformarme en esta cajita adorable que pueden ver por aquí Pero yo he elegido ser esta adorable muchachita Y a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este minijuego? Ok, aquí parece que estamos, aquí cargan los jugadores Players 1 de 8 Déjame, con tu permiso voy a entrar aquí con esta adorable tacita Que se ve muy amigable, me gusta mucho su estilo Y vamos a jugar con él en este juego tan increíble A ver qué nos deparará en el futuro Así que no olviden dejar su like y suscribirse para más videos como estos Y nos vemos en el próximo Muy bien, estamos aquí Y dice, prepárate para el primer piso En 3, 2, 1, generando nueva habitación Está por empezar el juego chicos Y al final estamos aquí solitas Y la verdad es que me da mucho miedo Estamos en el primer piso Máquinas completas Llenar las máquinas para proceder al siguiente piso Ok Tenemos que llenar las máquinas Completarlas, mejor dicho Para llegar al siguiente piso Ok ¿Puedo correr? Sí, puedo correr ¿Qué es esto? Bolas de goma Ok, tenemos bolas de goma Y creo que acabo de ver a alguien no tan Tan amigable Estoy llenando esta máquina Ok, buen trabajo Deten la extracción Ok, tengo que tener la barra Ay, hay alguien ahí Pero no sé si es amigo o enemigo Pero bueno, no importa Vamos a llenar esto Pues tiene una barra espaciadora Cuando, para llenar esto Muchachos necesito llenar las 4 máquinas Ok, creo que lo hice mal Pero no importa Nosotros seguimos llenando esto No te preocupes Ok, buen trabajo Ya estamos por llenar la primera máquina De 4 muchachos Y no sé si viene un monstruo Ahora de donde me tendré que esconder Pero Vamos a seguir llenando esta máquina Mientras tanto Ok Ay, hay otra, como ya Ay, no puede ser Ay, ay Se acaba de volver malvada Se acaba de volver malvada Corre, corre Se acaba de volver malvada Porque lo hice mal Se enojó porque lo hice mal Se enojó porque lo hice mal Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame Déjame en paz, déjame en paz Había algo en el piso Ay, se tranquilizó Creo que logré que se tranquilice Ok, logramos que se tranquilice Tenemos una cápsula Dos cápsulas Vamos a agarrarlas Y vamos a tratar de llenar esto nuevamente Y esperemos hacerlo bien Para que nadie se enoje Ok Presiona la barra Perfecto Presionamos la barra El problema es no presionar la barra A ver Perfecto Buen trabajo Muy buen trabajo No veo a nadie cerca Vamos a ir llenando esto La verdad que jugar esto De una sola persona Es muy complicado Pero vamos a poder hacerlo bien Perfecto Vamos a estar por llenar La primera máquina Muy bien Ahí viene otra habilidad Perfecto Creo que una más Y vamos a completar esto Perfecto Una más Una más Una más Una más La última Perfecto Lo logré Completamos La primera máquina De cuatro Ok Ahí está la chica Que nos estaba persiguiendo Que es igual a nosotros Pero no importa A ver Vamos a buscar La siguiente máquina Y también estoy agarrando dulces Del piso Por alguna razón Y Y no sé para qué sirven Habilidades Supongo Uy Me acabo de comer una Y no sé qué Qué es lo que estoy haciendo No sé qué hacen mis habilidades Ay 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 Me vio Me vio Me vio Me vio Me vio Déjame ir a la otra máquina Por favor Ok Este cadamelo Creo que me hizo correr Más rápido Así que es bueno Encontrar esas cosas Por el piso Necesito llegar a otra máquina Muchachas Pero No dejan de andar Cerca de las máquinas Aquí hay una Ok Encontré una máquina Vamos a extraerla Vamos a extraer esta máquina Miren Ahí está La flor Que es un protagonista De este juego Perfecto El primero No No me acabo de ver Uy No puede ser Me vio Me lastimó Me acabo de sacar un corazón Déjame en paz Déjame en paz No 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 me trapes Por favor ¿Dónde estás? Vete Vete Déjame llenar esta máquina Acabo de agarrar Un cassette No sé para qué sirve Pero tengo que hacer que esta chica se vaya de aquí Ok Uy Estoy viendo una más Ahora viene hacia aquí la otra No puede ser posible ¿Cómo me voy a liberar De estas dos chicas que andan merodeando? Ahí viene la otra Mi versión malvada Muchachas Es mi versión malvada Necesito ir a las máquinas Pero no dejan de merodear por aquí Pero no dejan de merodear por aquí Ok Se está yendo Se está yendo Se está yendo Es mi momento Es mi momento Vamos a llenar esta máquina No se preocupen No se preocupen Vamos a llenar esta máquina Perfecto Uy 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 Está la mochalla Pero no me vio No me vio No me vio Llenamos esta máquina Solamente cuando la llene O antes de que la llene Va a venir hacia aquí Perfecto Llenamos Y el punto va a Poppy Ok Nosotros nos llamamos Poppy Nuestro personaje se llama Poppy Poppy está completando Muchas cosas muy interesantes Acabo de agarrar un chocolate No sé para qué sirve Aquí estoy viendo un cassette Vamos a agarrarlo Tengo 33 Si sigo teniendo dos corazones Eso es muy peligroso Voy a terminar de llenar este Voy a terminarlo Voy a terminarlo Antes de que venga Perfecto Lo logré Me falta este último Muchachos Tengo que llenar Esta última máquina Y ya Voy a poder escaparme De estas chicas aterradoras Que están caminando Justo al frente mío A ver Vámonos Vamos Tú puedes Tú puedes Poppy Tú puedes Poppy Solo una máquina más Es solo una máquina más Vámonos No se enteran No se enteran Perfecto Vamos a cumplir nuestro objetivo Solo una máquina más Vamos Poppy Tú puedes Poppy 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 Vamos 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 Completamos por aquí Perfecto Vamos Ya casi se completan Más ellos Perfecto Y el punto va para Poppy Ok Tengo que escaparme por aquí Ascensor Tengo que ir al ascensor Vamos Corre 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 Vamos Perfecto Ok Llegamos al ascensor Y lo hemos Completado Ahora nos vamos a ir Al segundo piso Uy ¿Qué es esto? Oye Tengo algunas cosas en venta La tienda de Dandis Rara en 13 minutos Bola Botella 45 cintas 65 cintas Quiero esta Tengo el inventario lleno No puede ser posible Ahora si Te lo compro Muchas gracias Dandis Por ayudarme Pensé que eras enemiga Pero parece que es amiga Ok Ah Aquí puedo ver las habilidades Los caramelos Chocolate Usa este artículo Para aumentar la resistencia máxima En 25 La velocidad De la caminata Este artículo Me traerá la velocidad Al caminar Este artículo O efecto aleatorio Ok Los caramelos Tienen un efecto aleatorio Es bueno saberlo Entonces necesito Agarrar esta cápsula Que no sé Para qué me sirve Máquinas completadas Otra vez tengo que Completar Máquinas Y las cintas Ya sabemos que me sirven Para después Comprarle algo A Dandis Ok Vamos a empezar A llenar este nuevamente Ok No se olviden De esto Entonces es muy Muy pero muy Algo se acerca Es una caja Es un nuevo enemigo Me voy a comer un caramelo Necesito su efecto Aleatorio rápidamente Porque me está Persiguiendo Uy una cápsula Dámela Dámela Ay Ahí viene la caja Ahí viene la caja Ahí viene la caja Parece que viene De nuevos enemigos Y este enemigo Es muy rápido Me voy a comer el caramelo No me importa No me atraparás Déjame 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 En paz Eso me hizo más lenta Ya no tengo resistencia Me va a atrapar Necesito comerme esto Comerme esto Voy a hacer más rápida Y hacer que esta caja Me deje en paz Porque es demasiado rápida No puede ser Ya no tengo resistencia Muchito Ya no tengo resistencia Pero no me veo Lo hemos perdido de vista Excelente Lo hemos perdido de vista Vamos a seguir con esta Entonces Para escaparnos De una vez por todas De aquí Vamos avanzando de piso No sé si es bueno eso Pero nosotros vamos avanzando De piso De momento Ok Vamos a completar Esta máquina Y por lo que veo Solo hay un enemigo Que es esa caja Eso es bastante interesante Lo estoy viendo Está viniendo nuevamente No puede ser Ya me ha visto Ay Ese es nuevo ¿Qué es eso? Es como una caja también Es una radio No sé qué están pasando aquí Oh Me acabo de encerrar No No me viste No me viste La perdí de vista Pero aquí Aquí tengo dos máquinas Voy a llenar estas dos máquinas No me importa Nada Vamos Poppy Tú puedes Poppy 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 Vamos a llenar esta máquina Y me voy a ir Parece que aquí Está aquí Nos llevan los monstruos Los monstruos cajas Que son bastante raros A ver Vamos a llenar esto Y tengo otra máquina Atrás mía Y vamos a llenar Esas cuatro máquinas Muy fácil Lo van a ver A ver Llenamos esto Muy bien Ya casi tenemos La primera máquina Completada Espero que el ruido De la máquina Completada No los atraiga Muy bien Perfecto Vamos Llénate 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 Perfecto Ok Y ahora vamos a completar Esta de por aquí Muy bien Y parece que los monstruos No vienen hacia aquí ¡Ay! ¡Hable muy tarde! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Déjame, déjame! ¡Solo tengo dos corazones! 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 ¡No, hable demasiado pronto! ¡No! Me acabo de encontrar a los dos Me acabo de encontrar a los dos ¡No! No puede ser No puede ser Me van a perseguir los dos No tengo resistencia Me tengo que comer un caramelo ¿Qué? ¿Qué me está dando? ¡Me está ralentizando! ¡No! ¡Comete el caramelo! ¡Comete el caramelo! ¡Cometelo! 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 ¡No, no, 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 no! Me voy a comer todos los caramelos que tenga A ver si eso me hace más rápido ¡No! ¡No, no, no, no! Ese caramelo sí me hace más rápido Agárralo, agárralo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Me van a atrapar ¡No puede ser! ¡Déjame en paz! ¡Vamos! Eso me dio más resistencia ¡Corre, corre! ¡Déjenme en paz! ¡No puede ser posible! ¡Déjame! ¡Ay, no puede ser! No me dejan de perseguir estas cajas ¡Déjenme! ¡No! Me cruza la otra caja Me rodean Y me han atrapado Eso ha sido Eso es un envoltorio Me han comido He perdido Y así que no se puede hacer más Esos son todos los logros que tuve Espero que les haya gustado este video ¡Nos vemos en el próximo!